¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos en World of Tanks, en Warreplace Para ver una partida con el P26-40 Que creo que no había traído En ninguna ocasión en el canal Creo que me saqué hace un tiempo la clase As Y no sé si la grabé o qué Pero... De todas formas, recientemente no hemos subido Ninguna con este, ¿cierto? O si subí una, no sé si subí una, creo que no, creo que no subí ninguna Este es el tanque Que tenéis que desarrollar Y comprar si queréis empezar con la rama De los cazacarros italianos, como bien sabéis Ya hicimos un vídeo de dos horas comentando un poco El tanque y jugando con él, por supuesto Dos horas, para ir desarrollando El tier 5 Cazacarros de la rama Italiana esta, de los cazacarros Y bien, pues estaba haciendo unas partidas Y me salió una un poco decente No es extraordinaria tampoco, pero en fin Me hizo gracia y como subo poco contenido de World of Tanks Pues mira, vamos a subir este y así tenemos Un poquillo más y así comento un poco más El tanque, no sé si me centré mucho en sus detalles O, yo que sé, comentar un poco Cuatro cosillas, porque si es cierto que El cañón, me acuerdo que lo comenté, lo mencioné Lo de, lo de los dos cañones Eh, eh, viables O compatibles, eh, para el juego De este tanque, que son este, este es el último De hecho, que puede llevar 110 de daño 95, no, madre mía 110 de daño, 97 de penetración Con las premium de 110 130 y explosivas 165, 70 de penetración Y luego estaba otro cañón Con algo menos de penetración Pero tenía la La ventaja de que disparaba más rápido No sé en qué medida Creo que era en 0,2 segundos o así más rápido Pero era un poco más rápido Te daba un poco más de DPM Entonces eso se puede aprovechar, por supuesto Y más en tir bajo, donde Ya si sales un poco fuera de tir Si es cierto que no es así No funciona Pero en tir bajo Con tanques Eso, tir 3, tir 4 O algún tir 5 Realmente no es necesaria Tanta penetración Porque muchos tanques No suelen estar muy blindados Hay tanques blindados Pero no hay tantos Como te podrías encontrar En tir, en tir alto Eh, muchos tir 3 O muchos ligeros De hecho hay muchos ligeros Muchos medios En tir bajo Más que otros tipos de tanques Pesados de hecho no hay En tir 3 solo hay Uno, creo Desarrollable No sé si hay alguno más premium No me acuerdo ahora mismo Pero muy pocos O sea, realmente Y los pesados son Obviamente los tanques Que tienen más blindaje Luego está Matilda Como excepción Y algún otro así De Valentine y tal Pero en general No suelen tener mucho blindaje En muchos de estos tanques Y es algo pues Que podéis aprovechar Llevando el otro cañón Que digo, no es este Este no es Es el otro O sea, justamente hablando Bien del otro Y no lo llevo Pero bueno El caso es que Estábamos jugando pues Con este otro En esta ocasión En esta partida Es una partida De tir bajo En tir 4 ya veis Con 3, 4, 5 Tirs 4 El resto Tirs 3 Pero tened en cuenta Que el matchmaking En esta ocasión No es el típico De 15 contra 15 Porque si os fijáis Faltan 3 tíos Y esto es algo Que se ve bastante A menos ahora Se vea bastante más Se vea bastante más Que antes A mi no me suena Yo hacer partidas Cuando Bueno tampoco me fijaba Tanto supongo Pero cuando empecé A jugar No había en tir 4 Tantas partidas O no me suena Ni que hubiese una Ni siquiera Que no fueran Partidas completas Supongo que esto Fue algo que añadieron Ahora con el tema Del matchmaking Cambiado Junto con el hecho Este de que Los equipos Tienen que tener Ciertos integrantes De cada tir Y no puede haber Pues yo que sé Todo tir 4 Y un tir 3 Entonces eso Como no es posible Pues hacen estas combinaciones En este caso Somos 12 contra 12 Así que hay menos gente En esta partida Aún así Estamos en un mapa pequeñito Con lo cual No creo que haya problemas De visión Ni mucho menos Y nada Pues eso Vamos a ver la partida Espérate un momento Bien ahora si Disculpad Así mejor Porque siempre Meto unos rollos Y quiero Quiero separar Una parte de la otra Por si En fin Total Vamos a ver un poco El tanque Vamos a comentar Un poco el tanque Ni que fuera por encima Lo que dije En algún vídeo Esto me suena El blindaje Es un tanque medio Que tiene cierto blindaje Y se puede aprovechar De todas formas El frontal del tanque No es muy aprovechable Porque tiene No puede hacer El side escaping Muy bien Si os fijáis aquí Estamos en medio de la partida No sé por qué comento esta hora Pero en fin Si os fijáis aquí La parte frontal No llega hasta el final Como tanque Es como el T-34 Que supongo que muchos Lo conoceréis Que tiene Los frontales así Angulados O sea Los laterales Angulados Tanto de este lado Como del otro Y que llegan Hasta prácticamente Todo el frontal En este caso No es así Entonces para hacer El side escaping Te vale solo Esta parte de tanque Y ahora que sale Un poco esta zona Pues te pueden dar Aquí bastante fácil La torreta No es especialmente dura De hecho tiene algún punto débil En la zona media De la torreta Con lo cual Os puede dar problemas Para hacer torreteo Para hacer cualquier cosa De este estilo Por supuesto Aquí intento hacer Ya veis que el side Scrapping Sin asomar demasiado Veo que el tío No está muy pendiente De hecho el Iba a decir el M4 No era el El otro El M2 M2 Medium Coin T6 Medium El T6 Medium Que es el tanque este Especie de mini Mini Sherman ¿No? El mini Sherman Que podíamos encontrar En tier 4 Que puede llevar Un cañón explosivo Muy peligroso Si no se lo han quitado ya Porque creo que no Pero yo que sé Como hubo en esta actualización También muchos cambios De tanques O en esta onda siguiente No sé si Creo que en esta Es la que hay cambios ¿No? La que hubo cambios Junto con Es que han puesto muchas cosas En esta versión Realmente ha sido una versión Bastante grande En contenido Está guay Vaya vez que nuestro juego Es básicamente Usando el side scaping Nos ha hecho traqueo Vamos a intentar buscarle El perma track Mientras también Además le hacemos daño El daño con traqueo Permanente Aquí otro disparo Metiendo otra vez Traqueo Otro más No sé si está a punto De morir Ha muerto ya A manos del otro Hemos conseguido algo De asistencia Así que Maravilloso Y vamos Ahí está Iba a decir Vamos a ver Si encontramos el T6 Medium Ahí está Nos ha traqueado también A ver si le podemos Traquear nosotros Ahí está Hemos también traqueado Ahora él tiene más de perder Porque su side scaping No es muy potente Y podemos irle dando tiros El problema es que aquí Pues hay gente que molesta Y por desgracia Ahora ya Se nos ha escapado Pero bueno El lago El lago M38 Es el premium este Que regalaron Creo que es ese tanque Sueco Que regalaron Por el aniversario Alguna historia De World of Tanks No he jugado No he jugado nada No pinta nada No pinta nada bien No al revés No pinta nada mal Esta cosa Bastante De hecho Y recordad Que somos menos gente O sea Somos 12 en total Nos faltan 3 para destruir Que son El lago El T8 creo Puede ser Ay el T8 El T6 Dijo El T6 Que está por ahí Que se Se nos escapó antes Y creo que se va a seguir escapando Y aquí tenemos un T40 Tanque muy peligroso Que nos puede todavía matar de un tiro Así que hay que ir con cuidado con él Que no nos reviente a poder ser A ver si lo puedo trackear Ahí está el trackeo No consigue disparar A veces el trackeo hace que Los tanques patinen un poco Y te acaban trackeando Los cabrones Ay trackeando Te acaban dando Pero no No ha sido el caso De todas formas Le hemos trackeado Así que asistencia más para el canto Y ahí pues acaban con el T6 T6 Medium Finalizando así pues Con esta partida Un poco flash ¿No? Un poco partida así rapidita Con menos gente Y en un mapa De estos cercanos En donde las tortas pues Pues llegan rápido ¿No? Y no mucho más Este tipo es el vídeo Una partidilla con el bicho este Y así pues esta también Por el canal Como no Y como siempre decimos Vamos a ver los resultados Y aquí están los resultados De la partida Que han estado bastante correctos Clase 1 por aquí Madón por allá Y el clásico Fue efectivo Gran calibre Como logro de batalla Por el daño causado Que ha sido bastante interesante De hecho Está bastante bien Si en un tier 4 Meter casi 1500 Pues no está nada mal Dos bajitas además Algo de rebote La mayoría no han sido Por el side scrapping Aunque lo hemos intentado Que yo recuerde Sé que alguno puede Pero no todos La mayoría Bueno Algunos de ellos Han sido más por tiros De estos así Un poco que Que disparas Y por angulación Rebota el tanque Le rebota al tanque Es un tanque bastante Ya veis que con muchas angulaciones Así que no es difícil Que algunos disparos Un poco así azarosos Pues den a Den a rebotes Todas formas Ya veis que Primero por experiencia Primero por daño Nuestros 1400 Por supuesto Debido a también El gran calibre Si vamos al informe Detallado 19 disparos 17 en el sitio Y 15 penetraciones Dos que no han entrado Dos que no han dado A nada Así que no está nada mal Realmente Es un buen índice Esto 2-2 Si sabéis No encuentro tantos disparos 2-2 Está muy bien El daño causado Todo a cortas distancias Por supuesto Impactos 5 5 que han entrado 5 que no Por eso un poco azar Ya vendría a ser eso ¿No? Daño bloqueado Pues 310 Asistencia Que realmente ha sido poca Porque tampoco La peña No pega mucho En estos tirs Entonces Aunque te traquees a un tío Como mucho puede que te saques Si ya está un poco debilitado Puede que te saques 100-200 ¿No? Puntos de Puntos de De asistencia Y además Teniendo en cuenta Que eran tirs 3 Que aún tienen menos vida Pues Pues en fin Te haces poco daño De asistencia Pero con traqueos Pero bueno Es algo Y siempre se complementa bien En la partida ¿No? Casi 16.000 De beneficios económicos Y 793 Pues netos Tal cual De experiencia Por la partida Y no mucho más En el siguiente vídeo Posiblemente traiga ya Una partida Con el nuevo Cazacarro El SEMO 20 El M41 Que ya tengo ahí preparado Tengo que grabar Y toda la pesca Había una actualización Que ha salido hace poco No nueva Pero sí que Supongo que de retoques Y historias de estas Y pensaba que se me había corrompido El archivo de replay Tanto ese Como el de esta partida Pero por lo visto no Así que me alegro Y vamos a Por supuesto Grabarla Y subirla Así que he dicho todo esto Después de esta partida Así rapidita Como siempre decimos Nos vemos ¡Hasta la próxima!